¡Gracias! ¡Arriba, Patagonia! Poquitos de calapate, un buen día te encontré Cabalgando por la pampa, y de ti me enamoré Tu belleza era tan grande, tan difícil de igualar Ni toda la Patagonia se le puede comparar Ni toda la Patagonia se le puede comparar Poquitos de calapate, que lo iba a decir Que todas las azucenas celosas están de ti Porque tú ya es más que ellas, mi belleza es el jardín Que nació en mi corazón, cuando tú llegaste a mí Que nació en mi corazón, cuando tú llegaste a mí ¡Arriba, Patagonia! ¡Arriba, Patagonia! ¡Arriba, Patagonia! Un buen día te encontré Y los perrisos se atropellían Pa' hacer este chamamé Cuando tus cabellos vuelan Con el viento patagón Todo se hace melodía Nace bien mejor canción Todo se hace melodía Nace bien mejor canción Ojitos de calapate, que lo iba a decir Que todas las azucenas celosas están de ti Porque tú ya es más que ellas, quien veía ese es el jardín Que nació en mi corazón, cuando tú llegaste a mí Que nació en mi corazón, cuando tú llegaste a mí Ojitos de calapate, que lo iba a decir Que todas las azucenas celosas están de ti Porque brillas más que ellas, quien veía ese es el jardín Que nació en mi corazón, cuando tú llegaste a mí Que nació en mi corazón, cuando tú llegaste a mí Que nació en mi corazón Cuando tú llegaste a mí Ahí escuchábamos y íbamos ojitos de calapate representando a Punta Arenas Del autor y compositor David Toledo Vera No hizo bailar ¡Gracias! ... ...